Bueno, Mica, ¿me contás qué fue lo que te pasó a vos y a parte de tu familia? No, nosotros, Juan, fuimos a festejar un cumpleaños a Dugan, y yo te digo la verdad, había estado estudiando todo el día de temprano, y agarró sueño, y le dije, no, a que me quería ir. Parte de mi familia de San Antonio de Areco, que es más, se fueron primeros ellos antes, aproximadamente a las 3, 3 y cuarto de la mañana, y como yo no aguantaba más, le pedí las llaves de la camioneta a mi mamá, y me fui a dormir a la camioneta. Cuando ellos se deciden ir, o sea, entran a la camioneta, yo no me percato, como íbamos a salir a la ruta, de ponerme en cinturón, como hago siempre. Bueno, cuestión, salimos, y mi despertar en sí fue de la situación, lo que pasó fue que una persona estaba sentada en el medio de la ruta, parecería ser obviamente en estado alcohólico, de debilidad, y con la cabeza agacha, cosa que no nos favoreció, porque tampoco pudimos ver nada, ni quién era, ni nada. Entonces, lo que atinan, o sea, mi mamá, es solamente esquivarlo. Cuestión que al esquivarlo, terminamos yéndonos a la banquina contraria, hacia el lado izquierdo, y cayéndonos a una especie de barranco, terminando en un canal, si no me equivoco, que ese va para el río, que es bastante profundo, y nada, es desesperante la situación, yo imagínate, me desperté con eso, no terminás nunca de caer, o sea, el ruido es impresionante, y cuando terminamos de caer, digamos, enseguida empezó a entrar agua en la camioneta, es algo increíble la rapidez con la que entras. Una de las puertas no la pude abrir, la otra sí, así que encima cuando abrí las puertas, viste que obviamente se inunda más todavía. Yo no sé cómo hice, pero me subí al techo de la camioneta, y Eduardo, digamos, la pareja de mi mamá, también salió, y lo que él nuevamente quería hacer era pedir ayudar a la ruta. Le costó un montón, porque imagínate, eso estaba como empinado, y estábamos todos mojados, porque nos mojamos enseguida. Bueno, subió arriba a la ruta, digamos, a la banquina, no pasaba nadie, porque la ruta estaba desierta. Mi mamá intentaron llamar a los bomberos, y no, nada, por suerte pasó yo en Alonso, que a la vez fue testigo también de ver a esta persona, ¿no?, en ese estado en el que estaba en la ruta. Desconfió primero, porque obviamente que uno a esa hora no sabe si realmente pasó algo o no, porque Eduardo estaba haciendo señal de luces con el celular, y, no, terminó pegando la vuelta a Johnny, nos ayudó, empezó a la campera, porque yo tenía muchísimo frío. Llamaron a la policía, cuando llega la policía, la persona esta ya no la encontraban. Eduardo les decía que estaba bien, porque él en sí estaba bien integralmente, o sea, y les decía que la vayan a buscar, porque no le iban a creer, capaz lo que había pasado, y, no, no la terminaron encontrando. Jonathan vio que se fue como para el lado, digamos, del parque criollo, pero, no, la persona nunca se encontró. Y, nada, después terminó llevando una camioneta de bomberos, que, sí, mucha ayuda, realmente no me aportaron, no me preguntaron si yo quería ir al hospital, ni nada por el estilo, que me pareció muy raro. A mí me llevó mi tía, que fue en ese momento con mi otro tío a ayudarnos, y, no, nada, fueron un par de lesiones, en sí, lo que es vértebras, que hoy tengo que ir al traumatólogo para que termine bien. Noa y Eduardo están bien, porque justamente llegan con el cinturón puesto, es algo increíble lo que ayuda, ¿no? Pero, no, Juan, realmente la sacamos muy barata, porque, si se hubiera dado vuelta la camioneta, en la forma en que terminó, obviamente que, no sé si hubiéramos podido salir, y, otra que nos ahogábamos porque entraba el agua, y, no, otra cosa también hubiera sido que yo hubiera salido despedida, ¿viste? O algo aquí por el tema de que no hubiera sido un puesto, pero, no, la verdad que, ya podemos contar re bien hoy. Mica, ¿cuándo fue, y a qué hora? Esto fue ya, o sea, el domingo a la madrugada, pasado el sábado, cerca de las cuatro de la mañana fue. ¿Y el lugar exacto? Antes del puente del medio, si no me equivoco, el que pasa el río, digamos, antes de entrar al pueblo, está viniendo del lado de Dubán, y, que hay una alcantarilla, hay un canal, ahí que viene, creo que el agua de los campos. Vos te despertaste en pleno vuelco, ¿no? Claro, sí, exactamente, no entendía nada, obviamente, y, no sabía de dónde agarrarme, Juan, porque, imagínate, a mí, yo supongo, que lo que me ayudó, fue el ir yo acostada, y que los dos asientos de adelante, me hagan de rebote, porque si iba sentada, o iba en una parte del medio, quizás hubiera pasado el parabriso adelante. Ahí ya no estaríamos hablando, seguramente. Y, capaz, no, supongo que no, hubiese sido bastante más, un poco de gravedad la situación. Ahora, ¿qué? Obviamente que fue un gran error mío, pero bueno, yo digo, la verdad, Juan estaba recansada, y no me percaté, sinceramente, de ponerme el cinturón, aunque sea, y seguir durmiendo, viste, para seguir la ruta. Ahora, Mica, qué cosa rara, una persona, a las cuatro de la mañana, en plena ruta, estaría arrodillado, con la cabeza baja, como vos decís, evidentemente. Estaba sentado, estaba sentado con las piernas abiertas, y la cabeza baja, digamos, para, o sea, como, no sé qué estaría haciendo, si se quería suicidar, lo hubiera hecho de otra manera, y estaba con halcón en sangre, es un inconsciente, y si se dio cuenta de la situación, yo supongo que, de alguna forma, se habrá querido ir enseguida, porque se habrá dado cuenta, es la macana, obviamente, que se mandó, pero no, en realidad, Juan, estas situaciones pueden suceder, porque hay mucha gente que sale a la calle, en estabilidad, o sea, caminando, en auto, en moto, lo que sea, y bueno, después pasan estas cosas. Sí, yo creo que... Yo supongo que, que si hubiera sido otro vehículo, por ejemplo, un camión, obviamente, que no va a poder frenar, ese chico también hoy está cumpliendo, digamos, una nueva vida, porque nosotros lo esquivamos, esa fue la suerte que tuvo también él, que lo pudimos esquivar, porque si no, también hubiese sido más grande el problema, todavía, 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 y, que nosotros agradecemos el que no nos haya pasado nada, pero, bueno, ya está ahora. sí, ya está, pero, pero, pudo haber sido mucho más feo, ¿no?, porque, eh, nosotros, que vimos las fotos que vos publicaste en Facebook, vos ves esas fotos, y, te asustás, Mica, cuando las viste, te asustaste, ¿no? Sí, Juan, imagínate, de noche, porque ahí no hay luz, todo oscuro, la única luz que teníamos era la de la camioneta en sí, lleno de agua, porque el agua, no sé por qué está más alta a esa hora, la correntada que tiene, porque es muchísima, es fuertísima la correntada que tiene, es más, yo cuando salgo, que me bajo de la camioneta, me, había como una especie de un pozo ahí en el agua, que me llevó el agua hasta el cuello, básicamente, y, no sé, si estás golpeado, si estás cortado, porque viste que no sentís nada en ese momento, después te empieza a doler todo, no, es re triste, obviamente, la situación, ver el vehículo, porque, dentro de todo, era un vehículo nuevo, viste, que te da lástima, ya sé que es un fierro, pero bueno, era una cosa que se podría haber editado, justamente, y, no, sí, yo no se lo desearía nunca a nadie, dentro de todo, la pudimos contar, pero fue muy fío igual, porque, no sé, cómo vas a terminar en sí. Fíjate, Mica, que ustedes, le salvaron la vida a esta persona, y casi la pierden por salvarle la vida a esta persona, ¿no? Sí, por una vida, casi se pierden tres, pero, pero bueno, sí, yo supongo que, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, en esa situación, lo que va a atinar a hacer es esquivar, en este caso, nos fuimos un poco, viste, más, para otro lado, pero, no, no sé, sinceramente, qué habrá pasado por la cabeza de esa persona, si no estaba consciente, obviamente, de lo que hacía, pero, pero bueno, podemos agradecer, haberla sacado muy barato. Bueno, Mica, te agradezco mucho por estos minutos, te mando un beso, saludos a la familia, y bueno, ojalá que no se repita más, y que esta persona no lo vuelva a hacer, porque si lo hizo una vez, viste, probablemente, lo intente otra vez, ¿no? No, sí, y es más, la camioneta quedó tan, tan, no sé, como incómoda, de sacar del lugar, viste, que recién la fueron a buscar, porque, la grúa, no, la grúa más chica, digamos, no la voy a sacar, está lleno de árboles, ahí que, imagínate, tienen que cortar todo, para poder levantarla, así que, nada, ahora vamos a ver qué pasa, cómo sigue esto, pero bueno, mucho ensino podemos hacer, porque ni siquiera podemos encontrar a la persona. ¿Estás dolorida todavía? Sí. Sí, me duele un poco lo que es la parte cervical, porque sé que, no sé, como, me habré pegado o algo, no me di cuenta, pero bueno, voy a ver ahora en la tarde el traumatólogo, el que me dice, mi mamá y la pareja están bien, porque solo fue un poco el impacto, que tuvieron, ya del golpe, pero como iban con el cinturón, mixto mucho, no se hicieron, así que, por suerte está todo bien. Mica, un beso grande, y gracias por atendernos. No, Juan, un beso a vos, y gracias por preocuparte, y llamar. Gracias. Gracias. Gracias.